Oscar García Bragado y José Macegosa conforman el dúo El Mismo es un dúo originario de Barcelona y que en estos momentos se encuentra de gira y precisamente la gira se llama Dos Mil Vidas nombre de una de las canciones que están presentando estamos en contacto con Oscar para hablar de la gira que van a realizar en Argentina y conocer a este dúo un gusto, ¿cómo estás? un gusto Emilio, muchas gracias por atenderme y por promocionar nuestra gira estamos muy bien, llegamos hace tres días y la verdad es que el momento está siendo muy intenso estamos súper contentos, muy felices y con muchas ganas porque esta noche es nuestro primer show iba a preguntarte ¿qué representa para ustedes poder presentar su material discográfico en la Argentina? bueno, es un sueño y la verdad es que también es una continuación de un sueño tuvimos la oportunidad en el 2016 de estar aquí también tocando con un proyecto anterior yo y José éramos parte de ese proyecto y allí conocimos muchos de los amigos con los que nos hemos reunido ahora en esta gira y la verdad es que para nosotros Argentina es un país súper importante siempre todo lo que hemos hecho tiene una conexión muy próxima tanto a nivel de influencia musical como por proximidad a los músicos que admiramos y a nuestros amigos que siempre nos han apoyado y siempre que hemos podido presentar nuestras canciones para el público argentino la verdad es que lo hemos pasado súper bien y nos han tratado muy bien a propósito de músicos que admiran la Mississippi es uno de ellos y van a estar cantando junto con la Mississippi Billy Gibson ¿qué significa? ¿qué representa para ustedes esta oportunidad? bueno, es una increíble oportunidad claro, tocar con Billy Gibbons es de lo más grande que nos habrá pasado jamás es increíble claro, tuvimos la oportunidad de conocerle hace un par de noches en la trastienda porque tocaba allí junto a la Mississippi la misma banda que le va a apoyar ahora en el Luna Park mañana y fue un lujo o sea, fue increíble increíble del todo o sea, no nos lo acabamos de creer yo creo que ni la Mississippi se lo acaba de creer de lo alucinante que es ¿cómo o qué revelan en los temas que conforman su álbum entre ellos? bueno, Lejos de casa Nunca me olvides Evolución Casualidad y 2000 Vida que da nombre a la gira bueno, son canciones que escribimos junto con José y que significan mucho para nosotros han sido un paso adelante pues a nivel de estilo y a nivel de letra son todas canciones que hemos ido sacando como avance de lo que es el nuevo disco y que esperamos que conecten con la gente la verdad es que ha sido todo bueno, toda una aventura poder hacerlo Pregunto, los temas el mensaje que tienen los temas ¿cuál es? ¿hacia dónde apuntan? bueno, las letras son todas de José y realmente tienen mucho que ver con su mundo interior él entiende el mundo de una manera muy particular y consigue transmitirlo a través de sus letras sobre todo ahora en esta época y con este disco hablan mucho de su evolución personal de cómo las cosas están conectadas y de lo que a él le interesa sus historias románticas y todas sus bueno, sus comidas de olla que es lo que hace él ¿cuánto hay de ustedes dos en el personaje que describen en 2000 vidas? pues hay bastante sobre todo de José es una historia bastante onírica de amor entre el sol y la luna él lo vivió desde un punto de vista más onírico sé que también pues como una historia de amor que puede ser personal pero de estas historias que son intensas desde el primer momento sin saber muy bien por qué y que ya suele conocerte con alguien te da la sensación de que os habéis conocido durante ya hace mucho tiempo como si fueran vidas anteriores y y un poco de eso va la canción realmente José y yo pues también llevamos un montón de años tocando juntos y hemos tenido la suerte de conocernos en esta misma vida con lo cual pues lo estamos pasando bien pero sí va un poco de eso ¿cuánto habla ¿cuánto habla de la trascendencia esta canción precisamente Oscar? bueno, mucho o sea, realmente un tema que está en la en muchas de las canciones del disco es el tema de de la superación pero sobre todo del entenderse a uno mismo y de poder ser honesto con con quien uno es en canciones como dos mil vidas o o en nunca olvides en evolución son temas un poco recurrentes de distintos puntos de vista pero pero tienen mucho que ver con trascender pues las barreras las que nos ponemos nosotros y las que y las que nos impone la vida ¿cuánto sana cuánto retroalimenta sus energías vitales a propósito de hablar de estos temas? bueno claro mucho realmente esta banda y este proyecto y todos los años que llevamos tocando han sido importantísimos para nosotros para poder entendernos superar momentos muy difíciles pienso que José y yo hace ya trece años que tocamos juntos así en distintos proyectos y con distintos músicos y todo pero claro hemos pasado de todo en la vida entonces pues eso se refleja también en las canciones y muchísimo en lo que nos hemos podido apoyar y lo que hemos vivido juntas considero en virtud de lo que estamos conversando y escuchando la temática que desarrollan ustedes en su repertorio el nombre él mismo no es caprichoso ¿no? no para nada le dimos le dimos muchas vueltas y de hecho hubo un momento en que lo cambiamos cuando empezó la banda se llamaba yo mismo y fue cuando empezamos a hacer demos y cuando empezamos a pensar un poco en el proyecto desde cero empezamos a componer luego más adelante decidimos cambiarlo después de llevar ya pues un año y pico componiendo porque cuando lo buscamos en Spotify no existía ninguno no había nadie que se llamara yo mismo como grupo y luego más adelante resultó que pues que habían aparecido unos cuantos y cuando era el momento para subir nuestras primeras canciones Spotify y realmente pues que el nombre se convertiera más en oficial estuvimos repasando un poco la idea nos quedamos con el mismo porque es el mismo grupo somos las mismas personas y porque mantenía bastante la esencia de lo que quiere decir el nombre del grupo pues que es una una identidad propia y una experiencia pues muy muy personal ¿el mismo es más rockero o más popero Oscar? Pues es una buena pregunta yo seguramente diría más popero nosotros hacemos bueno claro es tan difícil definir y poner etiquetas a la música pero es una especie de realmente la rockeamos tenemos yo soy guitarrista y tocamos con guitarristas la banda que tenemos aquí en Argentina es muy rockera y increíble banda tenemos a Jero que toca con Viticus a la batería tenemos el tecladista de los guasones a Yamil al bajista de los Chevy Rockets o sea tenemos realmente una banda que funciona muy bien y siempre uno de nuestros sellos de identidad siempre ha sido nuestro directo que lo damos todo y intentamos darle la máxima energía posible y desde luego hemos vivido rock pues toda nuestra vida así que es verdad que esta fase de nuestras carreras ahora pues hemos hemos tocado también palos más más cinematográficos más ambientales hemos intentado buscar una sonoridad no tanto no tan estrictamente rockera pues a que venimos de ahí después de esta gira por la Argentina ¿cuál es el itinerario que tiene el mismo? bueno ahora tenemos estas fechas aquí en Argentina Tocamos esta noche luego mañana en el luna pasamos luego por Santa Fe San Justo y Esperanza tenemos conciertos allí también y reparamos otra vez aquí en Buenos Aires para hacer un último Maquena a partir de allí volvemos a España y ya un poco con la idea de cara a principios del año que viene poder sacar lo que será nuestro primer álbum que incluirá canciones que han salido hasta ahora son partes de los singles con nuestra discográfica nuestro sello que se llama Florinata Records en España así que nos centraremos plenamente en promocionar el álbum y en que salga y que funcione Oscar te agradezco muchísimo tu tiempo esta linda conversación y el poder conocer de ustedes directamente qué es lo que hacen los proyectos que tienen y la esencia del grupo muy amable Emilio muchísimas gracias tengo muchas ganas de ver la entrevista cuando salga y muchas gracias por hacernos un hueco y por hablar con nosotros un abrazo grande Oscar chao Emilio adiós y un abrazo